Buenos días profesor y compañeros. El día de hoy el grupo 5 le va a presentar el mecanismo de manivela y balancín romboidal de cuatro garras. Este es el curso de dinámica en la sección 654 y mi grupo está conformado por Chris Valle de Bejarano Cuicapuza, mi persona José Gabriel Soto Cruz, Sergio Rino Segarra Rojas y John Alexis Tomás Dompadilla. En el índice vamos a abarcar todos los puntos que van a ser mencionados en esta presentación. En primero tenemos a la introducción, luego a los objetivos, al marco teórico, la parte de cálculos que está dividido en cinemáticos y dinámicos, en la simulación o recreación del mecanismo y nuestras conclusiones y recomendaciones tanto como bibliografía y anexos. Introducción y objetivos. Sin duda alguna la humanidad avanza exponencialmente en el ámbito de la ciencia y su aplicación, dado que usamos todos nuestros recursos a nuestro beneficio por entender y descubrir más allá de lo que podemos siquiera imaginar. Debido al aumento de la utilización de maquinaria en el siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial, la ingeniería mecánica se consolidó como una rama independiente de la ingeniería. Barajas 2003. La denominación revolución industrial se da entre los años de 1760 y 1830, debido a que dio inicio en los países europeos y posteriormente en todo el mundo. Un invento que consolidó y contribuyó a la producción mecánica fue la máquina de vapor, ya que su influencia demostraba una mejoría respecto a la revolución agrícola. Además, su mejora fue notoria en la economía, comercialización y entre otros sectores, ya que en estos años se sucumbía a una crisis monetaria, política y social. Por otra parte, pese a que ya existía la máquina de vapor, en la revolución industrial se incluye la producción artesanal. En este caso se hace la mecanización con artesanía y así inicia la mecanización absoluta. Sin embargo, debemos entender lo que significa mecánica y mecanismo. En la mecánica se realiza el estudio del movimiento, tanto de los cuerpos que están sujetos o expuestos a fuerzas. Por tanto, nuestro tema se centra en mecánica clásica, ya que este ha ramificado su estudio que parte de la mecánica de cuerpos rígidos, cuerpos deformables y de fluidos. Y todo esto vamos a llevar a cabo en un mecanismo que ha sido expuesto por Iván Ivanovich Artobelavsky, a quien vemos en la foto de esta introducción. Por ello es que de lo expuesto anteriormente, realizaremos el cálculo y análisis del movimiento de un mecanismo con el fin de contribuir o aportar el avance tecnológico de nuestra sociedad y así aportar y satisfacer una necesidad. Objetivos. Como objetivo general, tenemos que en este trabajo vamos a hacer un análisis de la dinámica del mecanismo de Iván Artobelavsky, con lo aprendido y desarrollado en clase, para así decidir la implementación de este un producto que satisfaga una necesidad en nuestra sociedad. Mejor dicho, en la implementación del sistema vía la manivela balancing en diversas máquinas. Objetivos específicos. El objetivo específico de este trabajo será en el cálculo de las velocidades, aceleraciones, velocidades angulares, aceleraciones angulares de las barras del sistema y centros de masa de sus elementos que lo conforman. También el desarrollo del modelamiento de nuestro mecanismo mediante el programa Solidworks, el entendimiento y análisis de la explicación de nuestro mecanismo en la vía diaria del ser humano y realizar el estudio del movimiento del mecanismo mediante la dinámica estudiada. El marco teórico. En nuestro marco teórico se va a desplayar lo que es el cuerpo rígido. Cuando existe un sistema de partículas, este lo vamos a denominar M, el cual va a permanecerse constante a lo largo de una distancia, es decir, lo vamos a denominar como RI respecto de T. Este va a formar un cuerpo rígido sólo si hay fuerzas internas de mayor intensidad de las mismas partículas en sí. Básicamente no van a permanecer de forma alejada, siempre van a permanecerse constante. Es decir, sin para todo IIJ, el valor absoluto de este cambio de posición va a ser una distancia positiva, ya que siempre va a permanecerse constante y nunca negativa. La cinemática de cuerpo rígido. En la cinemática de cuerpo rígido se va a realizar lo que es la relación entre el tiempo, posición, velocidades y aceleraciones. Es por ello que nuestro estudio se va a fijar en lo que es traslación, rotación en un eje fijo, movimiento en el plano general y en el movimiento en un punto fijo. Luego lo que es en la traslación de cuerpo rígido. En la traslación de cuerpo rígido nosotros podemos partir de un cuerpo rígido, en el cual todas las partículas que están en el interior del cuerpo tienen una dirección paralela entre ellas en movimiento y también que la dirección que se traza del cuerpo en una línea recta siempre será constante. Y una fórmula que describe básicamente lo que es la traslación se puede definir como R que es la posición de B va a ser igual a R de A más la variación que es R respecto de B sobre A y ahí es como se ve que la partícula de A cambia hasta B. Luego tenemos lo que es la rotación alrededor de un eje de giro. Para poder entender lo que es la rotación alrededor de un eje de giro nosotros hemos definido de forma geométrica y también de forma algebraica. Para ello hemos utilizado lo que es conocimientos trigonométricos como la longitud de arco y esto ha sido reemplazado en la parte de lo que es la definición de límite la cual también se va a utilizar en lo que es la derivada. Aplicamos la derivada y nosotros vamos a obtener que la velocidad va a ser igual al cambio de posición por el diferencial del ángulo sobre el tiempo y de alguna u otra forma también vamos a tenerlo para lo que es la velocidad de forma vectorial. Si esto lo pasamos a dividir el radio vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad entre el radio. Y por último tenemos el movimiento en plano general. El movimiento en plano general se va a describir siempre como un conjunto que es lo que es la traslación y rotación. En este caso va a ser como una suma algebraica o como un variado de lo que es el principio de superposición el cual tiene una suma y un resultado final. En este caso se ven dos puntos uno que es la traslación y otro que es la rotación. En este caso vemos que el punto B va a rotar y también va a trasladar. Es por ello que tiene dos cambios de estado. Mi nombre es Cris Valeria Bajalano B caposa. A continuación hablaré sobre el centro de gravedad. El centro de masa es el punto sobre el que cualquier fuerza uniforme actúa. Asumimos que el centro de gravedad ya está en la misma posición que el centro de masa. Siendo así al aplicarse una fuerza sobre dicho punto el cuerpo realizará un movimiento de traslación y si la fuerza se aplica sobre otro punto va a afectar un movimiento de rotación. A continuación podemos ver una imagen en la que el CG se representa como el centro de gravedad. El estudio del mecanismo. Tenemos a los elementos básicos como eslabón, manivela, biela, balance. El eslabón es un cuerpo rígido que posee como mínimo dos nodos que son los puntos de unión entre los demás eslabones para formar eslabonamientos cinemáticos. La clasificación se basa en el número de nodos, en la función que posee y en el movimiento que realiza. En cuanto al número de nodos tenemos los binarios, los terciarios, los cuaternarios. La manivela es uno de los tipos de eslabón que se caracterizan por representar el movimiento del cuerpo rígido con un nodo fijo y uno libre girando alrededor del primero. La biela es un tipo de eslabón que representa el movimiento en el que todos los nodos que lo conforman se encuentran en rotación y en traslación al mismo tiempo, es decir, no cuenta con ningún nodo fijo. El balancing se describe como un componente que realiza movimientos oscilatorios a través del eje de su punto medio de longitud. El mecanismo real. El mecanismo que vamos a presentar es un mecanismo real de manivela y balancines de un romboide de cuatro elementos articulados o también llamado mecanismo del altoide. Esta cadena cinemática, que es un conjunto de eslabones cinemáticos unidos, consiste en un sistema con eslabones que dan giros completos y un balancing que efectúa movimientos oscilatorios como se mencionó anteriormente. Este sistema convierte un movimiento rotacional en uno traslacional debido al punto medio que posee la manivela, pues actúa como un centro de giro. Además, dicho mecanismo de forma romboide, ya que tiene dos instancias adiocentes iguales y las otras dos también, al ser compuesto por cuatro barras se rige bajo la ley de Grasho. Este establece que si se desea que el movimiento rotativo entre dos de las barras contiguas no se ve interrumpido, la suma del eslabón más corto y el eslabón más largo no podrá ser mayor que la suma de los otros dos. Asimismo, esta ley especifica que el eslabón de menor longitud solo girará constantemente con respecto a los demás mientras se cumpla la solicitación anterior. Aquí podemos ver una imagen en la que se ve el mecanismo romboide. Ahora, en cuanto a las aplicaciones del mecanismo, tenemos dos. Primero, el sistema de bombeo mecánico de petróleo y la visagra para ventanas. Todos los ejemplos de los mecanismos que la ingeniería realiza deben cumplir ante cualquier problema o situación que presente la vida cotidiana. En cuanto al sistema de bombeo mecánico de petróleo, está conformado principalmente por un motor, un equipo de bombeo, varillas y un balancín que cambian de movimiento rotatorio a uno reciprocante al mecanismo. Es un sistema que se utiliza para la extracción por medio de su opción del petróleo y lo hace llegar hasta la superficie. En cuanto a la visagra para ventana, al igual que el ejemplo anterior, el sistema de eslabones está conformado por cuatro barras, además de la barra central que solamente sirve de soporte y es funcional para la elaboración y colocación de ventanas abatibles. Cabe resaltar que estas ventanas son aquellas que pueden realizar su giro sobre el eje lateral superior. Dicho movimiento es gracias a la propiedad de rotación pura y de traslación que efectúan los eslabones del sistema. Gracias. Buenos días profesor, en mi caso no me ha tocado exponer la parte de cálculo, la parte 1 en nuestro trabajo de investigación. En nuestro caso como grupo hemos optado por analizar el mecanismo de una manera general, para que así sea más rápido el desarrollo de las diferentes posiciones angulares que tendrá este trabajo, este mecanismo. Por ello nos vamos a apoyar de la ley de senos y cosenos. Constará de trazar una línea del punto B hasta el punto D para poder obtener ángulo de alfa y el ángulo de B. Análisis de velocidades. Para la barra AB y CD, la rotación pura, y para la barra BC que es rotación más traslación. Asimismo para la barra B tenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad angular de sub 1 por el vector que va de B hacia A. Para la barra CD tenemos que la velocidad de C es igual a la velocidad angular sub 3 por el vector de C hacia D. Para la barra BC tendremos que la velocidad será igual a la velocidad de B más la velocidad angular sub 2 por el vector de C hacia B. Igualando ambas expresiones tenemos que en el eje de X la siguiente ecuación, que es la velocidad angular sub 3 por el seno de alfa menos 0.5 velocidad angular sub 2 por seno de beta igual a 2.5 por seno de teta. Y para el eje Y tenemos que la velocidad angular sub 3 por el coseno de alfa menos 0.5 la velocidad angular sub 2 por el coseno de beta es igual a 2.5 coseno de teta. Y resolviendo este sistema de ecuaciones se podrá obtener que la velocidad angular sub 2 es igual a 5 por el seno de alfa menos teta sobre seno de beta menos alfa. Y para la velocidad angular sub 3 es igual a 2.5 por el seno de beta menos teta sobre el seno de beta menos alfa. Asimismo podemos obtener las velocidades del centro de masa de las barras. Como lo podemos apreciar en el PPT. El análisis de las aceleraciones para la barra B y CD igual por rotación pura y la barra BC que es rotación más traslación. Asimismo nos da un sistema de ecuaciones con las incógnitas alfa sub 2 y alfa sub 3. Resolviendo este sistema de ecuaciones se podrá obtener la siguiente fórmula. Luego se podrán hallar las aceleraciones del centro de masa de las barras. Como se ve en resaltadas en amarillo. Luego empezaremos con los casos de diferente posición angular para el mecanismo. En el primer caso tendremos 90 grados. Para el ángulo de 90 grados se tendrá que alfa es igual a 126.8699 y beta 36.8699 grados. Las velocidades y las aceleraciones serán las resultantes como las podemos apreciar. Y las velocidades y aceleraciones del centro de masa tendríamos que la velocidad del centro de masa B sub G1 es igual a 1.25 metros sobre segundo. La velocidad del centro de masa B sub G2 igual a 2.360 metros sobre segundo. V sub G3 igual a 1 metro sobre segundo. Para la aceleración del centro de masa podemos tener que la aceleración del centro de masa de A sub G1 es igual a 6.25 metros sobre segundo al cuadrado. A sub G2 12.0026 metros sobre segundo al cuadrado. Y A sub G3 6.3246 metros sobre segundo al cuadrado. Como segundo caso tendremos el ángulo de 60 grados. Para lo cual alfa sale 120 grados y beta 60 grados. Dándonos como resultado la velocidad de aceleraciones la siguiente. Las velocidades y aceleraciones del centro de masa también van a poder ser halladas una vez halladas las velocidades y aceleraciones angulares. Para el siguiente caso y último hemos optado por el de 30 grados. Para lo cual podemos darnos cuenta que los ángulos resultantes para alfa y beta son 132.41.20 y 102.41.20 respectivamente. Asimismo podemos observar la tabla de resumen en la cual aparecen las velocidades y aceleraciones para cada caso de la posición. Cabe destacar que esto ha sido posible ya que esta velocidad de resolución de hallar y de calcular ha sido posible gracias a que hemos podido avanzar de una manera general y luego de una manera específica. Ahora le pasa a mi compañero John. Cálculos de la parte 2. Aquí nosotros hicimos un cálculo más directo considerando 2 y 5 centímetros. Hecho que está hecho de acero a 36 y cuya densidad es de 7.860 kilogramos metros cúbicos. Aquí en el primer caso el theta vale 90 grados. Hallaremos primero aquel. Tenemos unas barras AB, BC y CD a las cuales le hicimos un diagrama de cuerpo libre donde las reacciones en el punto A las llamaremos A tangencial y A normal y las reacciones correspondientes. Como la barra siempre va a girar en rotación pura, A normal siempre va a apuntar al centro de la rotación y la tangencial es 90 grados con ella. Lo mismo para B, tiene su B normal que es colineal a su centro de rotación y el B tangencial conforma 90 grados con la B normal. Ahora vamos a aquí, podemos observar en la parte izquierda de nuestras barras tenemos la parte de las causas y en la parte derecha tenemos los efectos. Entonces para iniciar esto tenemos que tener unos cálculos previos. Calcando que la barra 1 no tiene una aceleración dado que se mueve en aceleración angular entonces al no tener una aceleración, entonces aquí la aceleración tangencial por fórmula la calculamos entre la distancia por el centro de la gravedad por la aceleración entonces la barra que mide 0,5, la mitad sería 0,25 por la aceleración el cual es 0, dándonos como resultado 0. Ahora en el siguiente dato tenemos la aceleración angular la cual es 5 por la aceleración normal por fórmula se calcula la velocidad angular al cuadrado por la distancia ya el cual el dato nos da 6,25. Este resultado cumple con un hallado anteriormente el cual fue explicado, el cual conocemos como la aceleración en el eje X al igual que en el eje Y. Ahora tenemos la masa 1 que corresponde al volumen por la densidad. Entonces tenemos aquí los datos, el 0,5 que es la longitud de la barra, 0,02 el espesor, el 0,05 que es el ancho multiplicado por la densidad y cuyo resultado nos da la masa. Y con la masa puedo calcular el momento de inercia respecto a su centro de gravedad que es 1 doceavo por 3,93 por 0,5 al cuadrado. Observando aquí el resultado. Ahora vamos a hallar los datos aplicando Euler y Newton. Dando un breve recuerdo aquí, Euler nos sirve para hallar los momentos y Newton para calcular las fuerzas. Entonces aquí podemos observar las sumatorias, los cuales tenemos sumatoria el momento respecto al centro de la gravedad. Y recordando aquí debemos precisar, porque aquí tenemos los símbolos negativos, cuando las barras giran en sentido horario nos va a dar negativo y antihorario en positivo. Entonces tenemos como resultado menos 0,025 AT y el 0,25 B sub T que nos da como resultado 0. Igualmente en la parte de abajo el menos AT, A sub T más B sub 0. Resolviendo el sistema va a salir A sub T es igual a B sub T es igual a 0 y en la parte de abajo tenemos como dato aún por allá el A sub N menos B sub N es igual a menos 13,9908. Ahora vamos a hacer un análisis en la barra de D. Tenemos aquí el grado 196, 126.89 grados, el cual en el otro lado nos va a salir 53 grados. Tenemos aquí el 3 quintos y los 4 quintos que vienen de los triángulos notables. Asimismo la aceleración de 3 y la velocidad de 3 lo sacamos de los cálculos previos. Ahora algo para mencionar es que estas fórmulas son para la rotación pura. Continuando aquí dentro de los datos y los cálculos previos tenemos la misma resolución similar a la anterior a los datos aquí hallados. Tenemos aquí aplicamos Euler y Newton donde la sumatoria de M sub G3 nos va a salir 0,655.12. El siguiente dato, la sumatoria de F sub T nos va a salir 7,86 por 6 y el siguiente dato, la sumatoria de F sub N nos va a salir 7,86 por 2. Resolviendo el sistema nos va a salir C sub T de sub N donde vamos a hallar una suma cuyo resultado nos va a salir menos 45,96528 que el cual corresponde al segundo dato. Posteriormente ya vamos a hallar la barra BC, en la barra BC tenemos la rotación más traslación, aquí nos suman las reacciones, aquí BT es 0 y el 36.8699 grados simboliza al triángulo 3,4,5. Aquí podemos ver los efectos también, las causas y los efectos que reaccionan de acuerdo a las barras hallando las aceleraciones de la descomposición de sus direcciones. Y posteriormente aquí vamos a hallar solamente Euler, aplicamos Euler en B, la sumatoria de M sub B que corresponde a las causas es igual a la sumatoria de M sub B que corresponde a los efectos. Ya aquí nos da el resultado de C sub N que es igual a 3,63,132 N. Reemplazando en 2 aplicamos el Euler en C y aquí nos da el resultado. Ahora casi similar son más resoluciones. Ojo aquí tenemos el caso con 60 grados. Casi misma resolución, aplicamos Euler y Newton donde ya aquí donde nos va a arrojar aquí el resultado. A sub N menos B sub N donde nos da el resultado menos 8,8256. Aquí en el análisis de la barra CD tenemos aquí rotación pura, las causas y el efecto. Aquí vamos a aplicar Euler y Newton también y donde nos vamos a obtener como el resultado de CN más DN menos 66.77627. Ahora aquí el análisis de la barra BC tenemos la rotación, la traslación, tenemos las causas y efectos. Donde vamos a aplicar Euler en B nos va a salir el CN de C sub N nos va a salir menos 59.121 N. Reemplazando, vamos a reemplazar el dato del 2 donde nos va a dar aquel resultado. Aplicamos Newton en C y reemplazamos en el resultado 1 hallado. Este es el resumen del resultado de las reacciones con los ejes coordenados. Tenemos reacciones en el eje normal y las reacciones en el eje tendencial. Gracias. A continuación hablaré sobre la simulación del mecanismo. En una situación real este mecanismo estaría elaborado con acero A36. Este material es recomendable para solicitaciones mecánicas que demanden garantía. Este acero cuenta con una densidad de 7.860 kilogramos por metro cúbico o 0.28 libras por pulgada cúbica. Asimismo, presenta como límites de influencia mínimo y límite de rotura mínimo a 250 megapascales o 36 kilolibras por pulgada cuadrada y 400 megapascales o 58 kilolibras por pulgada cuadrada respectivamente. Además, tiene como elongación mínima a un 20% de la misma. Ahora, aquí se observan cuatro momentos de la simulación. Sin embargo, para una mejor experiencia la voy a presentar en vivo. Aquí se puede observar al mecanismo en cuestión. Tenemos cuatro barras. Estas dos de aquí tienen una distancia o longitud de 0.5 metros y estas dos de aquí tienen una longitud de un metro. El espesor es de 0.02 metros y el ancho es de 0.05 metros. También tienen circunferencias que son las uniones con un diámetro de 0.03 metros. En cuanto a las masas, tenemos que las masas de las barras de longitud de un metro es igual a 7.86 kilogramos, mientras que las barras de 0.5 metros tienen una masa de 3.93 kilogramos. Ahora vamos a observar el movimiento que estas realizan. Con una velocidad de 0.25 para que se pueda apreciar de un mejor modo, vamos a ver cómo este mecanismo se mueve. Como se puede observar, en la parte de aquí tenemos un balancín, es decir, la primera barra, la de aquí. También tenemos a una barra fija, que es la barra que se encuentra aquí abajo. También tenemos una manivela, que es la barra que está aquí, esta. Y también tenemos la biela, que es esta barra de aquí. Esta barra de aquí, que es el balancín, realiza el movimiento oscilatorio. Esta se mantiene fija. Este realiza movimientos de rotación pura al igual que esta. Y este realiza el movimiento de rotación más traslación. Gracias. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. En nuestro mecanismo, al conocer las velocidades y aceleraciones que esté presente en cada barra, es fundamental reconocer la influencia de estos y cómo recaen en el material empleado. Es decir, cómo esas representaciones vectoriales de velocidad y aceleración pueden llegar a comportarse con el material, ya que para aplicarlo en la vida real, debemos conocer los casos posibles y generales para su análisis. Por otro lado, para poder realizar el diseño del mecanismo, se deberá determinar las velocidades, aceleraciones y posiciones de todas las partes que conforman a éste, ya que ello se logra gracias al conocimiento adquirido en el curso de dinámica. Con ello, se verificará que el mecanismo tendrá éxito en su elaboración. Para el área de la ingeniería civil, es muy importante que su aplicación se haga presente en la elaboración de edificaciones o construcciones en general. Es decir, que sea un soporte y avance tecnológico, así como lo son las maquinarias como grúas, maquinarias pesadas, turbinas, extractores y entre otros. Por último, al realizar un óptimo análisis del diseño geométrico, dinámico y cinemático del mecanismo que se desea implementar en una máquina, nos permite incrementar la eficiencia y potencia de dicha herramienta mecánica. Incluso, este análisis puede permitir reducir los costos de ensamblaje de toda la máquina, ya que se pueden usar motores más pequeños gracias a la reducción de requerimientos de torque, entre otros. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda realizar pruebas de laboratorio con el material utilizado para así estudiar sus propiedades, ya que nos podrán brindar información útil para un análisis estadístico, factores de seguridad, deformaciones frente a la temperatura, entre otros. Es decir, necesitaremos conocer qué partes podremos mejorar o ampliar según la aplicación que se le dé. Es recomendable también realizar los cálculos con el apoyo de un software que permita mayor eficiencia y rendimiento en menor tiempo. Esto, a largo plazo, en un proyecto de mayor magnitud, permitirá pulir aspectos importantes y detalles como producto final. Además de la simulación del movimiento del mecanismo a través de softwares como SolidWorks u otros, y de análisis de cargas axiales y propiedades mecánicas del material que lo conforma, se debe considerar el entorno en el que trabaja la máquina diseñada. En la industria petrolera, por ejemplo, si la máquina demanda un mayor esfuerzo debido a viscosidades de petróleo mayores, se deberán considerar variaciones en la demanda de torque del motor y las dimensiones y propiedades de las tuberías debido a la eficiencia. Y la distancia de los pozos también es importante, debido a que es una variable en la operación de los sistemas de bombeo de este sector. Finalmente, se debería considerar el límite económico y técnico de las máquinas que usen el mecanismo de la investigación, según la demanda de torque y esfuerzo que se requiera en su operación. Muchas gracias. Finalmente, se presenta la bibliografía y anexos de la presente investigación. En ese apartado vemos nuestra bibliografía y también los anexos empleados para el desarrollo del informe. Por último, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Dicho por Walt Disney. Y de este modo nos despedimos y damos gracias por todo. Muchas gracias.